Oscar Super Cachancari, Oscar Super Cachancari, si que te pone a gozar. Arrozcasera mediano fardo 10 de 3 libras, 11.99. Salchichas Carmela 48 de 5 onzas, 23.99. Blanqueador Clorox 6 de 1 galón, 10.99. Agua Nikini 24 16.9 onzas, 3.49. Bebida Famosito Caja 40 de 6.75 onzas, 7.99. Papel toalla Bounty 12 rollos, 17.99. Pañales Conveniente Loves Caja de 4, 16.99. Powerade 24 de 20 onzas, 12.99. Cerveza Medalla 24 de 10 onzas, 17.99. Pechuga Agro Super de 10 libras, 18.99. Válido hasta el 28 de abril.